Campo abierto, con el auspicio de TOTS, la opción del experto. Presentamos, perros. TOTS es un superalimento para perros, con proteínas importadas de altísima calidad, como primer insumo, que junto con escogidas materias primas, hacen de TOTS un insustituible en la correcta nutrición de nuestros regalones. TOTS, la opción del experto. Hola a todos, bienvenidos al único espacio dedicado a nuestros peludos de cuatro patas. Yo sigo acá en mi casa con Rufo porque estamos previniendo el contagio del COVID-19. Dentro de lo posible, ustedes también traten de quedarse en sus casas. Ahora que he estado todo el día en mi casa, me he dado cuenta que Rufo duerme y duerme y duerme todo el día. Y me hizo la siguiente pregunta, ¿cuánto es lo que debe dormir un perro al día? Y ¿cuánto es lo que debiese dormir según su edad? Los invito a ver la siguiente nota porque aquí comienza Perros. Los perros pasan por las mismas fases del sueño que los humanos. Sin embargo, ellos necesitan más horas de descanso para recuperar la energía gastada. Por este motivo, las personas se sorprenden al ver que su perro duerme a lo largo del día y se preguntan si es normal. Pon mucha atención y ahora en Perros te lo explicamos. Las horas de sueño de un perro dependen de varios factores y la edad es uno de los más importantes. Un cachorro necesita dormir entre 16 y 20 horas para garantizar su adecuado desarrollo, fomentar el aprendizaje y la memoria. Un perro recién nacido dormirá prácticamente durante todo el día. Conforme vaya creciendo, las horas de sueño se reducirán, no obstante, seguirán siendo muchas hasta que alcance su edad adulta. Durante la noche, un cachorro puede dormir entre 6 y 10 horas, aunque es importante resaltar que, como ocurre con los bebés humanos, los cachorros tienden a despertarse durante la noche para comer, para hacer sus necesidades o simplemente porque todavía no se han adaptado a su nuevo hogar. Sobre todo durante las primeras noches, es fundamental tener paciencia, ofrecer mucho cariño y propiciar un ambiente relajado y seguro. Además, adquirir una cama cómoda es imprescindible. En esta etapa, debemos empezar a crear hábitos y costumbres positivas. Durante el día, el cachorro estará haciendo siestas más o menos largas, dependiendo de su nivel de actividad. En este sentido, es importante no despertarlo y dejar que descanse. Aunque estemos deseando pasar tiempo con él, es importante que el cachorro pueda dormir para reponer fuerzas, interiorizar y procesar todo lo que está aprendiendo. ¿Cómo saber si nuestro cachorro duerme demasiado? Si duerme más de 20 horas, será necesario visitar a un veterinario porque no suele ser habitual. Por otro lado, si duerme las horas marcadas, pero cuando está despierto se muestra decaído y sin energía, también será necesario visitar al especialista. Cuando está despierto, un cachorro acostumbra a ser energético y muy activo. Por ello, la falta de vitalidad es indicativo de que algo no va bien. ¿Cuánto duerme un perro adulto? A partir del año de vida, un perro se considera adulto, a excepción de las razas grandes o gigantes que suelen alcanzar la adultez más tarde. En esta etapa, lo habitual es que el perro duerma unas 13 horas al día, en general, 8 de estas horas suelen destinarlas a la noche, mientras que el resto suele distribuirlas durante el día en forma de pequeñas siestas. Estas son necesarias para recuperar la energía gastada. Por este motivo, es normal que duerma después de un largo paseo o después de una sesión de juegos. Un perro que está aburrido también puede ocupar su tiempo durmiendo. Si se trata de algo puntual, no importa, pero si estas siestas por aburrimiento se convierten en algo habitual, quiere decir que no estamos prestando la atención adecuada a nuestro perro o que necesita hacer más ejercicio. ¿Cuánto duerme un perro anciano? A partir de los 8 años aproximadamente, se considera que un perro es anciano. En esta etapa puede dormir hasta 18 horas, aunque esto dependerá totalmente de su condición física y su estado de salud. ¿Y la época del año influye en las horas de sueño? Por supuesto, otro de los factores que determinan las horas de sueño de un perro es la temperatura. Durante las épocas de frío, es normal que los perros prefieran dormir un poco más e incluso que busquen nuestro calor para descansar mejor. En cambio, en las épocas más calurosas, tienden a dormir menos debido a que el calor que sienten no lo dejan descansar. ¿Y qué otros factores pueden influir en las horas de sueño de un perro? Además de la edad y la temperatura, el nivel de actividad física y el estado de salud pueden afectar al descanso del perro. Asimismo, no tener un lugar cómodo para dormir. Esto puede perjudicar sus horas de sueño, por eso es importante asegurarse que tenga una cama adecuada y que ésta esté ubicada en un lugar correcto. Bueno, y ahí teníamos interesantísimos factores que influyen en el sueño, en los dulces sueños de nuestros perros. Y nosotros vamos a seguir avanzando porque los perros a lo largo de la historia del cine se han ido tomando la pantalla grande. Te digo, Rufo, que vayamos a ver qué perros han sido protagonistas en las distintas películas. Vamos a ver la siguiente nota. Cuando se estrenó en 1961, La noche de las narices frías, le dio a sus espectadores 101 dálmatas para enamorarse. Pero para empezar, estaba en Pongo y Perdita, en realidad, él la conoce a ella cuando le busca novia a su dueño Roger y allí comienza una relación para ambas parejas. Y no nos olvidemos de la villana Cruella de Bill que pretende utilizarlos para fabricarse abrigos. Además de poner de moda a la raza dálmata, la película elevó a Pongo y a Perdita y a todo el clan al monto limpo de los perros célebres de Disney. Pocos son tan valientes y generosos ya que rescatan no solo a sus hijos, sino a los otros 86 que corren peligro. Pongo y Perdita se volvieron de hueso en la versión live action de la historia 101 dálmatas en 1996. ¿Anita? ¿Anita? ¡Ahí estás! Y los cachorros ya deben haber nacido. Son maravillosos. Son maravillosos. Son perfectos. ¡Qué mala suerte! Son blancos. ¡Sin manchas! ¡Son blancos todos! ¡Son como horribles ratas blancas! Pero las manchas aparecerán luego. ¿Segura? Sí. De acuerdo. Ponlos en una bolsa. Aunque no lo creas, deportes para perros hay de sobra como el agility y el dog frisbee que evolucionaron para hacer hoy competencias internacionales pero no es común que un can practique actividades propias de un ser humano. Como siempre, el cine hace posible lo imposible. Así surgió Buddy Superstar. Buddy, el golden retriever del que hablamos pasa de triste ayudante de un payaso a estrella de básquetbol por su relación con Josh, el joven protagonista. La amistad entre ambos comienza a desarrollarse a medida que van consiguiendo proezas en la cancha. Por supuesto, la ternura está a la orden del día. La película fue un éxito que generó 12 secuelas en donde el personaje juega otros deportes incluyendo fútbol. También el atlético Golden generó la creación de una compañía Air Buddy Entertainment. Al final, Buddy terminó siendo una superestrella en serio. Mira, mira lo que papi tiene para ti. Ven, vamos, vamos. Buddy, ven acá. Buddy. Somos amigos, ven aquí, ven, vamos, ven, acércate, ven aquí, ven aquí, vamos, acércate, ven aquí. Eso es. Buddy. Eso es, ven, ven, ven aquí, ven aquí. ¡Oh, ¡Oh, ven aquí, te digo! ¡Oh! ¡Pero estúpido! Ya verás. ¡Sí, Buddy! Ven aquí. Por los poderes que me confieren a la ley le doy la tutela del perro a Josh Frank. Caso cerrado. ¡Oh, Dios! ¡No puede hacer eso! ¡Ese perro es mío! ¡No es mío! ¡Que alguien saque de aquí a ese payaso! Como sabemos, Disney ha sabido aportar buena cantidad de perros queribles, otro de los cuadrúpedos animados famosos llegaron de la mano de la dama y el vagabundo. Reina es una cocker spanish criada en un hogar confortable mientras que Golfo es mestizo, proviene de la calle y se alimenta de lo que encuentre. Pese a sus diferencias, lograron crear una relación que se volvió paradigmática. Sobre todo por esta escena en donde comen fideos en medio de una velada un momento clásico de los romances cinematográficos y objeto de homenajes y parodias a Granel. También hay que destacar a sus compañeros de reparto por el lado de Reina tenemos a sus vecinos Jock de raza, Terrier escocés y triste un sabueso no menos afable. En la perrera tenemos a Peggy, la exnovia de Golfo y el coro que acompañaba su canción sobre los temas que trata la película resaltan la importancia de querer y adoptar un perro callejero que merece tanto amor como un perro pedigrí. Ajá, comprendo. ¿Yo sé qué? Golfo dice que quiere dos espaguetis especiales con mucha albóndiga. Tony, los carros no hablan. Golfo ha hablado a mí. Viene, Golfo ha hablado a ti. ¿Tú ha reso el patrón? Mamma mía, cuesta esta de piedra. Sí, aquí está. el mejor espagueti de todo el mundo. el mejor espagueti de todo el mundo. ¡No! 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 El mejor espagueti de todo el mundo. El mejor espagueti de todo el mundo. mayor placer no puede haber que estar junto a un querer. de todo el mundo. de todo el mundo. logramos hacer alguna sorpresa con Rufito. Bueno, yo los invito a que nos separemos a una pequeña pausa comercial. No se vayan de nuestra sintonía porque al regreso vamos con nuestra sección estreno de curiosidades de nuestros perros. Vamos a estar viendo los Border Collie, así que volvemos en dos segundos con más perros por Campo Abierto Televisión. TOTS, la opción del experto. Está presentando Perros. TOTS es un súper alimento para perros con proteínas importadas de altísima calidad como primer insumo que junto con escogidas materias primas hacen de TOTS un insustituible en la correcta nutrición de nuestros regalones. TOTS, la opción del experto. marca la diferencia repara campeones por medio de la nutrición con suplementos revolta suplementos funcionales para la salud y bienestar de su caballo conozca nuestros productos y sus aplicaciones www.revolta.com de suado.com de suado.com y suado.com Gracias.